Y que pensabas, que sin ti no podría vivir Pues que equivocada estabas, porque después de ti Que importa, ahora si, Angelito y Uquilema Enlúcete otra vez, con todo el sentimiento, así Te amé, te amé, con todo el corazón Pero te perdí, por tu cruel traición Yo ya te olvidé, soy muy feliz Tú nunca olvidarás, sé quién más te amo Y como lo goza en casa Las palmas arriba, las palmas arriba Sí, 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 sabor Después de mí, qué importa, que tengas otro amor Después de mí, qué importa, porque ahora soy feliz Después de mí, qué importa, que tengas otro amor Después de mí, qué importa, porque ahora soy feliz Vamos a dar gracias a Dios Por seguir aún con vida Hoy aprendimos a valorar Que la vida es una sola Que viva la vida Macali otra vez Tu flaquita del amor A la que nunca olvidarás Si quieres, márchate Con quien tú quieras Nunca encontrarás Lo que yo te di Yo ya te olvidé Soy muy feliz Tú nunca olvidarás De quién más te amo De a poquito De a poquito me perdiste Y tú ni te enteraste Ahora soy tu pesadilla Aunque te duela Después de mí, qué importa, que tengas otro amor Después de mí, qué importa, porque ahora soy feliz Después de mí, qué importa, que tengas otro amor Después de mí, qué importa, porque ahora soy feliz Y arriba sus ánimos Luis Delis Y él son El papi de Sabo, sabo, sabo Después de mí, qué importa, que tengas otro amor Después de mí, qué importa, porque ahora soy feliz Después de mí, qué importa, que tengas otro amor Después de mí, qué importa, porque ahora soy feliz Qué sentimiento por Dios Creación incomparable No somos los únicos Pero seguimos siendo los primeros Gracias por tanto cariño Con flaquita del amor Magali ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.